Hola que tal amigos de YouTube, lo que vamos a hacer en este video es encontrar la resistencia equivalente de este circuito es decir, reducir todas estas resistencias a una que sea totalmente equivalente que vaya del punto A al punto B y para eso nos vamos a apoyar en la teoría y en las fórmulas correspondientes a las resistencias en serie y en paralelo entonces si hay alguna duda con respecto a cómo se reduce un arreglo en serie o en paralelo te recomiendo que veas los videos de introducción a resistencias en serie e introducción de resistencias en paralelo para estos circuitos en este mismo canal en la lista de reproducción de electricidad y magnetismo entonces vamos a comenzar, nos vamos a ir un poquito rápido para no hacer el video tan largo pero eso no quiere decir que no hagamos el análisis detallado para poder encontrar la reducción de este circuito entonces comencemos primero vamos a dibujar a continuación esquemas diferentes debido a la reducción que vamos a ir llevando a cabo paso a paso para lo que se pueda hacer de forma inmediata en este caso vamos a reducir lo que esté evidentemente en serie y lo que esté evidentemente en paralelo primero esta resistencia de 80 ohm con esta resistencia de 40 ohm se encuentran en serie la diferencia cuando se tiene una resistencia en serie en paralelo es que cuando son resistencias en serie solamente tienen un nodo en común en este caso podríamos considerar que todas las esquinas representadas son un nodo entonces tendríamos esquinas en todos los puntos representados en esas esquinitas entonces mientras las resistencias solamente tengan un nodo en común las podremos considerar como resistencias en serie por otro lado cuando las resistencias tengan dos nodos en común vamos a poder considerarlas en paralelo entonces vamos a ver primero que tenemos en serie y que tenemos en paralelo primero en serie podemos ver evidentemente que al tener solamente un nodo en común en esta parte de aquí para estas dos resistencias las podemos sumar ¿por qué? porque están en serie ahora ¿qué otra resistencia? esta resistencia también la tenemos en serie con esta otra entonces ¿por qué? porque solamente tienen ese nodo en común ahora podrían decir bueno esta resistencia de 9 ohm también tiene solamente un nodo con esta entonces las podemos sumar ahí la respuesta sería no ¿por qué no? porque se encuentran conectados otros elementos en este nodo este nodo está conectando a estas resistencias y también a esta por lo tanto ahí no se encuentra en serie solamente se van a considerar en serie cuando haya un nodo y no se encuentre ningún otro elemento conectado entonces vamos a simplificar el diagrama sumando estas resistencias porque están en serie y estas porque también están en serie ahora ¿qué pasa? esta resistencia de 20 y de 30 ohm respectivamente comparten dos nodos en común este punto y este punto cuando se compartan dos nodos en común para dos o más resistencias entonces vamos a poder sumarlas bueno vamos a poder representarlas como resistencias en paralelo de tal forma que vamos a encontrar la resistencia equivalente como la suma de los recíprocos de las resistencias bien entonces en el siguiente diagrama vamos a dibujar la equivalencia de estas dos resistencias como una equivalente de tal forma que esta resistencia va a ser de 80 más 40 ohm por estar en serie lo cual da un valor de 120 ohm ahí lo tenemos entonces ahora esta resistencia va a estar en contacto con esta otra que a su vez está en contacto con esta otra ¿no? estamos dibujando este esquema ahora vamos a reducir estas dos resistencias a una sola ¿por qué? porque comparten dos nodos en común que es este y este bien entonces en esta parte de aquí vamos a encontrar la resistencia equivalente de estas dos reduciéndolos a una sola resistencia entonces utilizaremos la calculadora y el inverso de la suma de los recíprocos entonces para este caso vamos a tener bueno en serie es muy evidente la suma pero en este caso para la resistencia equivalente de estas dos esto de estas dos solamente va a ser esta fórmula ¿no? 1 sobre cada una de las resistencias de esos recíprocos los recíprocos de las resistencias entonces vamos a aplicar esta fórmula para determinar esa resistencia equivalente bien entonces tenemos el recíproco de 20 más el recíproco de 30 y vamos a sacarle el recíproco a este para encontrar el valor equivalente de tal forma que este valor es de 12 ohm o de 12 ohmios como dirían mis amigos que hacen videos en España saludos bien entonces continuando aquí tenemos este nodo de aquí ya reducimos esta parte esta parte de aquí ya la tenemos en esta resistencia y ahora ¿qué pasa? estas dos ya que dijimos que están en serie las podemos sustituir por una equivalente que sea la suma de ambas de tal forma que 80 más 19 en este caso vamos a tener 99 ohms y esta última de 8 ohms bien entonces voy a borrar la formulita que utilizamos para la resistencia equivalente en paralelo y aquí vamos a tener 8 ohm aquí este es el punto B y el punto A que está conectado en esta parte de aquí bien entonces ahora ¿cómo vamos a reducir esta parte? aquí también tenemos elementos que se encuentran en paralelo en este caso ¿qué pasa? estas tres resistencias de las cuales 2 nanotes de su valor que es 60 y 120 ohm estas tres tienen un nodo en común en este caso así como las tenemos de acuerdo a lo que habíamos dicho anteriormente donde se tienen nodos en común en resistencias en paralelo vamos a tener lo siguiente para este caso tenemos este nodo y este nodo en común para estas dos resistencias van a decir entonces ¿qué pasa con esta resistencia? bueno este mismo esquema que tenemos aquí lo podemos representar de una manera totalmente equivalente que va a representar exactamente lo mismo y es la siguiente que comúnmente se encuentra en los libros y en los problemas de ejercicio y en los exámenes claro entonces esta resistencia la voy a colocar de forma diferente pero va a representar lo mismo en lugar de colocar los nodos en esos puntos esta resistencia de 60 ohm yo la puedo escribir de la siguiente manera este 120 lo voy a poner por acá y la otra resistencia la voy a poner aquí esta es la que tiene el valor de 60 60 ohm entonces para este caso es el arreglo que se ocupa comúnmente para resistencias en paralelo entonces aquí los nodos se tienen en común porque en esta parte de aquí y en esta parte de aquí realmente estamos considerando que el nodo lo recorrimos entonces quiere decir que este nodo lo tienen en común ya puede ser este o este pero al final de las resistencias se conectan entonces tenemos esos nodos en común por lo tanto estas tres resistencias las tenemos en paralelo y podemos sumar sus recíprocos para encontrar su resistencia equivalente de tal forma que para encontrar la resistencia equivalente de estos tres lo que podemos hacer es aplicar otra vez la fórmula para resistencias en paralelo de tal forma que tendremos el recíproco de 120 más el recíproco de 60 más el recíproco de 120 nuevamente entonces tenemos estos tres valores y vamos a encontrar la resistencia equivalente bien entonces vamos a ver que nos da tenemos el recíproco de 120 más el recíproco de 160 más el recíproco de 60 y a esto le sacamos un inverso lo cual nos da un valor de 30 esta resistencia equivalente es de 30 ohms por lo tanto esta parte la podemos reducir ahora que pasa al reducirla únicamente vamos a tener una resistencia totalmente equivalente a estas tres que precisamente nos va a dar el valor de 30 ohms ya que tenemos esta parte de aquí añadimos las demás resistencias restantes que tenemos en esta parte de aquí y ajá falta esta de de la terminal a esta equivalente le vamos a poner el valor de 30 que es esta a la de arriba que es el valor de 12 ohm y a esta que es valor de 99 y a la de hasta arriba que tiene un valor de 8 ohm las terminales a y b ahora como reducimos este circuito estas dos resistencias las podemos sumar directamente en serie pero esta no por lo que dijimos de que en este nodo en este nodo solamente las podríamos sumar si estuvieran en serie considerando que estuvieran conectados solamente dos resistencias entre sí pero aquí hay un tercer elemento por lo tanto no podemos sumarlas directamente porque no están en serie entonces estas sí las podemos sumar en serie estas solo estas dos porque comparten un solo nodo y no hay ningún otro elemento por este lado esta otra resistencia la tendríamos que sumar en paralelo con la resultante de estas dos entonces para no hacer otro dibujo vamos a borrar en esta parte estas dos resistencias y como están en serie vamos a sumarlas 30 más 12 son 42 por lo tanto eso sería equivalente a sustituir este circuito por una resistencia totalmente equivalente que valiera 42 ohm y eso sería lo que tendríamos ahora que pasa este nodo de aquí y es bueno el nodo de aquí y el nodo de acá son comunes para estas dos resistencias entonces están en paralelo de igual forma podemos decir que este nodo de aquí y este nodo de aquí también son son en común para la resistencia entonces por lo tanto las podemos simplificar en paralelo entonces vamos a ocupar la fórmula de resistencia equivalente en paralelo para estas dos de tal forma que tendríamos el recíproco de 42 más el recíproco de 99 de tal forma que este valor con la calculadora nos da el recíproco de 42 más el recíproco de 99 y este valor recíproco da 29.48 42 recíproco más 99 el recíproco y el recíproco de este 29.48 entonces este valor es de 29.48 por estas dos equivalentes por lo tanto este valor bueno voy a borrar esto para hacer otro diagrama 29.48 recordamos ese valor y este es 29.48 ohm para el valor de estas dos resistencias a continuación aquí tenemos un nodo que conecta a la resistencia donde está el punto A que es desde acá no puse el valor de 9 ohm y 9 ohm seguimos con este valor de 9 ohm y a continuación como ya reducimos este ahora aquí únicamente nos queda la resistencia de 8 ohm y ahora ¿qué pasa? estas tres resistencias se encuentran directamente en serie por lo tanto del punto A al punto B lo único que tendríamos que hacer para simplificar este circuito sería sumarlas porque están en serie lo cual quiere decir que vamos a hacerlo en esta parte de aquí vamos a tener una resistencia totalmente equivalente el punto B que está arriba y el punto A que se encuentra abajo y esta va a ser la resistencia equivalente que va a ser la suma de estas tres 29.48 más 9 más 8 ohm y esto da un valor de 46.48 de tal forma que el valor de 46.48 ohm corresponde a la resistencia equivalente del circuito en una sola resistencia de todo esto que teníamos al principio bien entonces si hay alguna duda por favor comenta no olvides suscribirte y checar los demás videos correspondientes a electricidad y magnetismo en esta lista de reproducción en el canal de Salvador FI muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente video gracias gracias